Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar acerca de una frase que la verdad me gusta muchísimo, me impacta demasiado, que dice No tienes que ser grande para empezar, pero sí tienes que empezar para ser grande. ¿Por qué? Porque esta frase nos invita a no esperar tener toda nuestra disposición para comenzar con un nuevo proyecto, para comenzar con una nueva actividad, con un nuevo hábito. O sea, que no debo esperar a estar en otro lugar para comenzar a hacer ejercicio, que porque en el lugar en el que me encuentro ahora no hay buenos lugares para salir a correr, o el clima está muy feo, o sea, muchas excusas, muchos pretextos. Lo que debemos hacer es acciones que poco a poco nos lleven a alcanzar ese objetivo o ese propósito que nosotros tenemos. Entonces, por ello es importante esta frase, o sea, realmente a mí me asombra y me impacta y me agrada mucho esta frase porque te dice No tienes que ser grande para empezar. O sea, es decir, con poquito puedes comenzar a ir haciendo cambios en tu persona, en tu mentalidad, en tu aspecto físico, en la parte emocional, o sea, en diversos ámbitos. Y la siguiente parte de la frase es, pero sí tienes que empezar para ser grande. Si tú quieres ser el mejor entrenador de fútbol, si tú quieres ser el mejor boxeador, el mejor dibujante, el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, el mejor profesor. O sea, tienes que comenzar ya a interesar un poquito sobre esas disciplinas, sobre qué es lo que se tiene que hacer, de qué manera se debe ejercer cada actividad, de manera que tengas texto, que logres aprovechar el tiempo, que estás optimista. O sea, entonces, eso es lo único de lo cual quería hablar en este video. O sea, invitarlos a analizar en realidad qué es lo que ustedes quieren ser en un futuro y en qué tiempo, por ejemplo, yo en cinco años me veo siendo una de las mejores arquitectas. Es básicamente eso. O sea, invitarlos a que no esperen que todo esté a su alcance para comenzar algo. Les pongo mi ejemplo. O sea, yo abrí mi canal de YouTube y no para eso me tomé que esperar a tener la mejor cámara, el mejor teléfono o la mejor iluminación para poder abrir el canal. Sino que comencé con lo que tengo ahora y pues obviamente poco a poco voy a ir mejorando ciertos detalles. Entonces, es básicamente eso. Invitarlos a ustedes también. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho dibujar y lo ves como un pasatiempo, o sea, en realidad ve si esa es una posibilidad también en lo que puedes dedicar de manera más continua o algo que puedes mostrar a las demás personas. Que no esperen que todo esté perfecto para comenzar algo. Que empiecen con lo que tienen y que busquen obviamente ir mejorando poco a poco. Espero de verdad que analicen esta frase. La verdad es que a mí me gusta bastante. Y la voy a dejar por acá debajo en un comentario fijado para que si es posible ustedes la puedan anotar y repetírsela día a día para que sepan que no se necesitan muchísimas cosas para comenzar a forjarnos como un buen líder, como un buen empresario, como una buena persona, etc. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión.